Hola y bienvenidos a The Tiflo Podcast, mi nombre es Ulises y el día de hoy les voy a traer un pequeño, bueno no tan pequeño podcast del juego Respot, el cual es un FPS por decirlo así, creado por Sam Tupi, desarrollador del juego tan conocido Survive the World. El día de hoy, como Horror Spot ha sido actualizado hace poco, ha recibido muchas modificaciones, entre las cuales las armas ya no aparecen con los números, ahora tienes que usar la tecla Tab para moverte entre el inventario y Enter para activarla, o presionar la I para abrir el inventario y más fácil buscar por letras. Así que vamos a empezar creando, bueno no tienes que crear cuenta pero sí puedes reservar tu nombre con una contraseña, por ejemplo, vamos a abrirlo, voy a darle Enter a esto y le bajaré la música, para bajarle la música es con la tecla de retroceso, yo salte la intro del juego y bueno, las opciones aquí son Play, Jugar, Allocate a Name, esto es para crear, o sea, registrar un nombre para que nadie te lo robe, por ejemplo, la contraseña va a ser, voy a desactivarle esto, voy a desactivarle esto, eso, muy bien, normal de diente y ahora sí, ahora vamos a, test speakers, es para comprobar si tienes bien los altavoces, vaya test, options, aquí vamos a entrar a opciones, set name es lo primero, y la contraseña, ya la puse, enable rate control to fire, esto es para que puedas disparar con el control derecho, yo lo tengo desactivado porque si puedo silenciar el NVA, disable as to exit, esto es para que si estás en un juego de presiones de escape, te pregunte si quieres salir, está activado, porque si lo tienes desactivado, nomás va a salir, imagínate, speech output map, esto es para si quieres usar SAPI 5, o NVA, auto SAPI, lo voy a dejar así, disable auto login, disable auto login, esto es para entrar automáticamente, no sé cómo funciona, enable visual mode, esto no conviene si usas un lector de pantalla, porque hace que todo el texto se vea en la pantalla, y creo que se interrumpe la voz, no sé cómo está eso, entonces, disable behind pitch decrease, esto es para que lo que está en 3D, baje de tono que está activado, porque si no lo vas a escuchar igual, entonces no, disable 3D sound system, el sistema de sonidos 3D, es una mejora que tiene para que puedan localizar bien las cosas, yo lo tengo activado, y go back, y la última opción es exit, vamos a darle en play, y empezamos, ok, ok, bueno, déjenle respondo, bueno, bueno, ya, comandos, bueno, aquí, con el guion, abren, para escribir un mensaje de chat, por ejemplo, podemos escribir, ya cállense, con la B, miren su ubicación, con la C, coordenadas, de hecho el mapa creció mucho, con la A, dice que esta arma no, es para checar, si ocupa munición, con la S, no hace nada, la F es la que te dice tu, donde te encuentras, para cambiar de dirección, escuchen este objeto que son ítem, miren lo que pasa si yo hago esto, con la P, miren quien esta cerca, con la T, pueden rastrear a alguien, por ejemplo, a este, si le doy enter, lo voy a rastrear, pero con F1, puedo copiar su usuario, si le doy enter, lo estoy rastreando, no tengo a nadie, pero si presiono la O, bueno, tengo el Nubi, de novato, no mas te voy a dar un golpe, ya, esta muy lejos, vamos, vamos a ver este bebe, ah se fue, esta, esta oculto, con la Q y la E, es para cambiar de dirección, que es lo que yo use, con la W, mira es igual que la P, ah no, igual que la O, quien esta cerca, la R es para descargar, la Shift y R, es para descargar, con la T, desdije es para rastrear, con la Y y la, hasta la Y, puedes, using yourself, con los números puedes golpear, uno es patada, digo golpe débil, el segundo es puñecazo medio, y el tercero es fuerte, el 4 es patada débil, el 5 es patada media, el 6 es patada fuerte, el 7 es para agarrar, el 8 es para lanzar, y el 9 es para, como para lanzarte a ti mismo, o algo así, entendí, ya con la Y lo vuelvo a cambiar, los números no hacen nada, a menos que, pues, como les puedo decir, a menos que seleccionen un arma, ahora, para leer el historial de chats, que ahorita llegaron muchos, es con Shift punto, es para irte al ultimo, Shift punto, y ya con la como vamos a los anteriores, a menos, ven, ahora, hay comandos, por ejemplo, tienen un objeto, que el que tengas seleccionado, con la tecla de retroceso, puedes, tirar el objeto, si tu te pones a ti mismo, y presionas retroceso, te tiras al piso, ya se va a parar solo, ven, bueno, ahora, hay comandos, por ejemplo, si vas al chat, y escribes, barra, no, espera, déjame cambiar, ahí esta, es que esta de tecla de ingles, barra, p, m, espacio, el usuario, por ejemplo, tengo copiado este, y ya se envio, ahorita lo voy a copiar, y lo voy a poner aqui, vamos a probar un arma, bueno, vamos a poner una de favorita, con la I abrimos el inventario, seleccionamos uno, esta, y le damos enter, bueno, primero le di enter, pasare el inventario en esa, y despues, me estoy moviendo, porque me quieren disparar, ahora, si yo presiono shift 1, ya, con el 1, yo no puedo seleccionar esta arma, vamos a buscar objetos, quien es el que buscaba, cuando estas rastreando a alguien, puedes seleccionarlo para, osea, con las letras, déjenlo, déjenlo, déjenlo ir por el, agarremos ese objeto, con la M, miramos que es, es un, tanque, de, de, el jet de propulsión, les voy a enseñar, puedo paralizar, y, hay que entrar a lo de las bases, pero, para eso necesito equipo, ok, encontré un grabber, pero, lo tengo, un poco lejos, le voy a bajar volumen, al usar esto, pero, es para, agarrar un buen de item, le voy a bajar poquito, y lo que hace, bueno, les voy a explicar en lo que, en lo que pasa, lo que hace esto, es que, eh, te trae objetos cercanos, por ejemplo, sirve para, para recolectar un buen de objetos, básicamente, sirve muy bien para eso, pero, antes funcionaba con todo el mapa, ahorita no mando que esté cerca de ti, miren, bueno, eso me dio, tengo ocho de madera, eso es comida, cuando tienen equipo, conviene más, no tengo ninguna bomba, así que, así que, no me sirve de nada, con shift 1 a 5, pueden seleccionar, no sé si es hasta 5 o todos los números, pero, Sus armas favoritas para que con los números los alcancen A agarrar más rápido Vamos a ver si podemos matar a este chico Una escopeta Una daga Ya lo tengo cerca Me estoy moviendo y brincando con el espacio O sea, me estoy moviendo con las putas flechas y saltando con espacio No sé ¿Puedes caer? No sé No sé Ok Ya me intento disparar pero no lo consiguió Si eso quieres Mejor lo he golpeado Ay, me he paralizado Me dio Eh, se laqueó el servidor Ya lanzé el objeto con la T Bueno, ya se laqueó el objeto con la T Bueno, ya se laqueó el objeto con la T Bueno, ya se laqueó el objeto con la T Y ya se laqueó el objeto con la T Bueno, ya se laqueó el objeto con la T Algo está aquí arriba Algo está aquí arriba Ay, me mató No importa Me mataron Me mataron Los invito a unirse a nuestro servidor de TeamTalk GoldenProjects, donde se laqueó el objeto con la T Y ya se laqueó el objeto con la T Y ya se laqueó el objeto con la T Y ya se laqueó el objeto con la T Este es un antibiótico, es un ítem para darte salud, una nushaki es un arma, esa es la montaña, pueden subir por ahí, pero lo malo es que yo no voy para allá. De hecho no voy a ninguna parte en particular, solamente estoy dando vueltas aquí. No puedo apuntar, espectra. Vegetta, de allí, no mi amo. Alarje, espectra, pies, alarje. 1430, 200, espectra, oh, taizó. 1444, 200 Rival me haría optar del piel 見て un από el sigma ¡Suscríbete! 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 No sé quién era ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tenía escudos Por desgracia estaba invisible Ahora me perseguirá. 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 Es otra cosa que me da salud. Ahora me perseguirá. Ahora me perseguirá. Ahora me perseguirá. Está muy lagueado. Ahora me perseguirá. 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 Este dieron cuenta que si hay jugadores que tienen más objetos estaba complicadito y yo como no alcancé a cambiar de arma porque ya lo tenía cerca y es la que estaba usando, quería humillar a un tipo que no, me di cuenta que tenía escudo, que es el que estaba usando un item como este pues, y me terminé matando porque pues. Bueno, no me dio mucho, pero bueno. Otro, pero todavía no. Vamos a ponernos más en el centro del mapa. Los que hay en la. No. Hay mucho, muchísimo lag. 2 2 3 5 6 5 6 5 6 7 6 La verdad es que elegí un momento muy malo porque hay demasiado lag en el servidor. Me muevo un poco, ahí está. El servidor tiene muchísimo lag y eso no me ayuda nada. Comida y escudo. Ah, un escudo. Le ganaron un dulce. Bueno, primero un dulce. Te deja moverte rápido. Como un dulce. Y la verdad yo no conozco todas las armas, conozco varias, pero no todas porque si son muchas ahora. Y encontré la tienda. No tengo dinero, pero vamos a ver quién es él. Ah, mira, hay poquito dinero. No tengo dinero, no tengo dinero, no tengo dinero. No tengo dinero. Exacto! En la tienda, desde que entran, tienen que escribir barra story int, que es S T O R E H I N T, y les dice más o menos que tan lejos están, cuando entran, cuando te vas viendo que estás en 5.0.0, cuando entras, tienes que ir 5 al frente, porque está en 5.0.0, tienes que utilizarte a ti mismo y hay 240 ahorita, con la S es para escanear Bitcoin, cuando las hayas puesto, pero como no tengo, nomás le presiono la M que es para entrar a la tienda. Ok, con Enter es para comprar, con C es para moverte o puedes seleccionar una letra para buscar más rápido, con Tap miras el total, que ahorita es 0, con Espacio miras el precio de cada objeto, por ejemplo, esto cuesta 10, así. Vamos a buscar, mmm, 220, tiene 20, 40, 60, 80. Como si tenía... Bueno, mejor vamos a comprar, vamos a agarrar con 4 de estos. Vamos a comprar 2.0, 60, 50. Y vamos a salir. Bueno, me dio. Vamos a esperar a que llegue lo que pedí. Ya me estoy acercando. A ver las coordenadas que puse, puse 60, 60, 50. La coordenada X, recuerden que es de lado a lado. Y Y es... ¡Baja, maldita! Hay un tipo aquí. Vamos a acercarnos un poco más. La coordenada X es de lado a lado, Y es de arriba y abajo, y Z es de arriba y abajo, pero verticalmente, o sea, no al frente. Una cámara espía. Y ya está. Y ya está ahí. Todo en el instante. Vamos a entonces atrás. ¿Qué es eso? en muchísimos lagos bueno, estoy arriba en las coordenadas en las que puse que llegara es probable que me mataran pero... pero pues, me subí aquí la que puse, que me lo acusó es que la que puse que la que puse es la que puse es que la que puse la que puse Miren, como se pone una barricada, si le doy enter se va a empezar a poner, escuchen. Alguien puso un, me lanzo una bomba de tiempo que, así que es el que está lanzando cosas, eh. Maldito suco. Es que tengo lag. Maldito suco. Maldito suco. Maldito suco. Maldito suco. Maldito suco. Bueno. Maldito suco. Maldito suco. Maldito suco. Maldito suco. ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, pero hay lag! Para acabarla y perdí el pedido de la tienda, no lo agarré sin quedar y está en el medio No, no es por nada, es que si hay mucho lag Digamos que de esas 5 veces que me decía Donde estaba Yo presionaba como unas 30 Hay demasiado lag Creo que el podcast de las bases Lo vamos a dejar para luego Ahorita les doy una pequeña demostración Yo no juego tan así la verdad Pero este lag no me permite usar mucho Sin mencionar que no tenía muchas armas todavía Así que pues Los dejo con esto Y espero que les haya gustado el podcast Suscríbanse al canal Den like al video Escuchen nuestros otros podcast Que para eso están Y pues los invito a jugar Y quien sabe A ver si armamos un equipo Hasta luego Recuerden que este es The Tiflo Podcast